Despacito, quiero respirar tu piel despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Firme las paredes de tu laberinto Y acerde tu cuerpo a todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero bailarme, pero quiero ser tu ritmo Que le encenas a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y acá no eres tu abelido Si te pido un beso, vengándolo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Vamos a estar ganándolo Sabe que tu corazón conmigo ya se va, va Sabe que esa beba está buscando, baby, va, va Despacito, quiero respirar tu piel despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito ¿Vale tú? ¿Vale tú? Y en mi nombre, va, va, va Danzando lampaday, danzando lampaday Morena cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecerá esa cosa parceira, desse jeito no sé que será Felizmente morena, você na lampada me faz derrar Danzando lampaday, danzando lampaday Danzando lampaday Amelelemajoli, bikibikimamba, wae Tuzi, achi, tuzulamajoli Bikibikimamba, from east to west bahi Wagawagamae, wagawagamae Tadansi, chayna zambui Cause this is Africa Amelelemajoli This is Africa Amelelemajoli 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 Gracias.